Si ven esto, corran inmediatamente. Lo que están observando es una ballena muerta y estar tan cerca como la persona que grabó el video es súper peligroso, ya que las ballenas muertas pueden explotar cubriéndote de visceras pestilentes e incluso lesionado por los órganos pesados de esta pequeña ballena. Fin.